En Red Más Noticias, hablan los candidatos al Congreso. Muy buenos días, gracias por esta invitación. Estamos ya muy cerca de las elecciones al Congreso de la República. Como bien indicas, estoy aspirando a la Cámara de Representantes por el Nuevo Liberalismo. Por eso queremos que conozcan los televidentes sus propuestas un poquito mejor. Usted es economista, digamos que sobre eso gira buena parte de sus propuestas. Habla usted de enfrentar el populismo económico. ¿A qué se refiere con ese concepto? ¿Significa atacar qué? Pues yo me refiero justamente a esas falsas promesas que le hacen a la gente decirle lo que quiere escuchar, aunque no tenga viabilidad, decirle que se pueden resolver todos los problemas de pobreza del país de la noche a la mañana. Yo quiero llevar sensatez a las discusiones económicas en el Congreso, en las reformas tributarias, en las reformas pensionales, en las reformas laborales, dar argumentos para poder generar más empleos formales en el país. Por eso una de las discusiones que quiero plantear es sobre la manera en la que se determina el salario mínimo en nuestro país, que hoy se decide en una mesa a puerta cerrada entre el gobierno, los gremios y los sindicatos más poderosos. Y dejan por fuera de esta discusión al 50% del país que son informales. Yo quisiera que planteáramos la posibilidad de tener un salario mínimo de carácter regional que responda a las diferentes realidades de los departamentos en términos de pobreza, informalidad y costo de vida. Mire, esa propuesta del salario mínimo regional no es la primera vez que se pone sobre la mesa en el país, pero no avanza. ¿Cuál es la razón? Además tendría que basarse sobre qué. O sea, cada región tendría un piso mínimo que devengan las personas dependiendo de qué características. Correcto. Hoy la discusión sobre el salario mínimo es de carácter político y debería ser técnica. Hay regiones del país que tienen el doble porcentaje de desempleo que otras. Considero que debemos tener en cuenta costo de vida, informalidad, pobreza, desempleo de cada departamento para tomar esa decisión, porque de lo contrario, cuando se decreta a nivel nacional la medida del salario mínimo, se llevan por delante a las regiones más pobres y más apartadas del país. Qué bueno sería llevar a esas zonas la inversión y la generación de empleo. Bueno, otro tema, candidato, en el que usted se mete, que es bastante sensible y es lo que tiene que ver con la lucha contra las drogas. ¿Su postura, entiendo, es la de despenalizar el consumo recreativo o por lo menos el consumo de algunos tipos de estos alucinógenos y que se le dé un enfoque más de salud pública? Correcto. La guerra contra las drogas como la conocemos hasta el día de hoy ha fracasado rotundamente. Ha costado billones de pesos y ha dejado miles de muertos. Nosotros desde el nuevo liberalismo, por eso estamos proponiendo una nueva política de drogas basada en la regulación y que esos recursos que hoy se invierten en una guerra perdida se destinen más bien a la prevención, a la educación, a la cultura, a las vías terciarias en las regiones más golpeadas por el narcotráfico para que los campesinos puedan sacar sus productos de manera más competitiva. Lo que queremos es dañarles el negocio a los narcotraficantes y perseguir el lavado de activos, no solo del narcotráfico, sino también de la minería ilegal, de la corrupción, del contrabando. Bueno, candidato, usted está muy joven y sin duda tiene una mentalidad distinta. Es de cómo mira toda esta situación de la lucha contra las drogas. ¿Pero usted cree que el país está preparado para dar ese paso? Seguramente va a ser por etapas. Esto no es de la noche a la mañana y vamos a necesitar una diplomacia de la nueva política de drogas para articularnos con otros países del mundo que tienen doble moral, que son los que consumen las sustancias y nos impulsan a continuar una guerra que nos deja a nosotros los muertos. Creo que es una discusión nacional e internacional que debemos dar, pero sí el primer paso, recordar que fue la ley que permitió el uso medicinal del cannabis, cuyo autor fue Juan Manuel Galán, con quien trabaja en equipo hace más de 10 años, y esta ley ha traído inversión al país, ha generado empleos formales, seguramente la próxima etapa será el del uso medicinal y gastronómico de la hoja de coca. Bueno, y se mete usted también, candidato, en un tema que se ha convertido en un dolor de cabeza para la ciudadanía y para las autoridades, la reincidencia, y todos los días nos preguntamos cómo atacamos la reincidencia, porque entonces cogen el ladrón, después lo sueltan, y el ladrón lo que hace es volver a robar. Usted dice que lo que se debe hacer aquí es un acompañamiento a quienes salen de las cárceles después de haber pagado su pena. ¿Cómo sería esa propuesta del acompañamiento? ¿Qué implicaría? Correcto. Los bogotanos están cansados de la inseguridad, ya no se puede salir a caminar tranquilo en la calle, a montar en bicicleta, a montarse un bus, ni siquiera sentarse en un restaurante, porque podemos ser víctimas de un hurto. Y gran parte de estos hurtos son por parte de personas reincidentes, que han pasado ya incluso por una cárcel y han cumplido una condena y cometen nuevos delitos, porque en este país no se cumple con el fin resocializador de la pena, porque las cárceles hoy son universidades del crimen, a cargo del INPEC, que es una de las entidades más corruptas del país, acaban de destituir al director del INPEC y al director de La Picota por el caso que ya todo el país conoció. Yo quiero que le apuntemos a un programa nacional de acompañamiento y apoyo a la población pospenada, quienes han cumplido una condena con alojamientos temporales, oportunidades de estudio, oportunidades de empleo, apoyo psicosocial, apoyo para superar adicciones, todo esto con el fin de que tengan una oportunidad de rehacer su vida y no reincidan en el delito. Yo lo veo como una inversión en nuestra seguridad. Bueno, pues ahí están las propuestas de Germán Ricaurte, aspirante a la Cámara por Bogotá por el nuevo liberalismo. ¿Cómo votan por usted? Para acompañarnos con su voto este domingo, a la Cámara de Representantes por Bogotá deben marcar el logotipo del nuevo liberalismo que tiene la cara de Luis Carlos Galán y luego el número 102. La cara de Luis Carlos Galán y el número 102. No se vayan a confundir con el Partido Liberal por el color rojo. El nuevo liberalismo tiene la cara de Galán que lo identifica en el tarjetón. Muy bien, pues muchos éxitos, doctor Ricaurte, en lo que queda de esta campaña que ya son editas y en esas elecciones del próximo domingo. Ustedes eligen. ¡Gracias! ¡Gracias!